Hola amigos, ¿cómo están? De parte de Suculandia, hoy quiero que pintemos esta guadalupita, ya la tengo delineada aquí y vamos a proceder entonces a aplicar color por color, hay cosas pues que no están dentro del detalle pero pues con el transcurso del video vamos a ir viendo muchísimas cosas más. ¡Vamos con música! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!